La ballena está en peligro de extinción, hay que salvarla. Están a punto de extinción. La criatura más grande de todo el tiempo es una ballena. La ballena también es un animal como nosotros y también lo tenemos que cuidar. En 2009, República Dominicana se unió a la Comisión Ballener Internacional, el organismo encargado de decidir el futuro de las ballenas. Lamentablemente, el gobierno no realizó las contribuciones anuales del organismo y no pudo adquirir el derecho y voto en las últimas dos reuniones. Estamos en República Dominicana acompañando a los alumnos de una escuela que hicieron una campaña para juntar dinero y colaborar para que su gobierno pueda estar presente en la Comisión Ballenera Internacional en la reunión anual del año 2011. El proyecto de nosotros es para hacer que las personas reconozcan que están haciendo mal. Nos dieron el tema general de las ballenas sorobadas y nosotros teníamos que saber cuál era, investigar cuál era el problema y algunas soluciones que podíamos hacer. Las ballenas son importantes para el ecosistema en general. A nosotros nos afecta económicamente también, pero también les afecta al planeta. Aquí en el colegio estamos coleccionando dinero para que el gobierno pueda prohibir un paciente de ballenas aquí en República Dominicana. Y para que sea, no se pueda, sea ilegal aquí matarlas. Nosotros queremos que pague la República Dominicana, entonces hicimos estas cosas. Si el gobierno ve que nosotras estamos ayudando, se van a avergonzar. Si ven que nosotros, niños, estamos tratando de ayudar, ellos tal vez digan como que deben también ayudar ellos también, porque nosotros nos estamos siendo responsables de lo que ellos deberían ya haber actuado. En Greenpeace creemos que es importantísimo y que estos niños de alguna manera están salvando a las ballenas y que es un gran ejemplo y que va a servir para que el gobierno de la República Dominicana se comprometa a pagar su deuda con la Comisión Ballenera y sea un miembro activo por la conservación dentro de este organismo. No es usual que niños, que personas jóvenes se integren a esta labor. Nosotros nos comprometemos a pagar la cuota pendiente y le agradecemos en nombre del ministro también, el doctor Jaime Fernández Mirabal, su aporte. Muchas gracias. Cada año, más de 900 solleros vienen a reproducirse y tener sus crías en el Santuario Pañenero de Samaná. Las ballenas son muy importantes, no solo para nuestro ecosistema, sino también para nuestra economía. El gobierno debe cancelar la deuda. El país podrá defender las ballenas con voz y voto. Realmente es que yo no quiero que se vaya la ballena. Un animal extraordinario. Yo creo que hay que salvar. ¡No, no, no, no! ¡No, no! Un animal extraordinario.